Serán 50 años para pagar con una cuota fija de 1.334,07 euros al mes y salen un total de 600 cuotas. 600 cuotas. 600 cuotas. A esto hay que añadir la comisión de apertura, la de cancelación parcial y la subrogación. ¿Qué os parece? Que ya no dice nada. Todos los viernes... Un pelotazo. 6 millones de euros. Cuponazo de la ONCE.